Esta semana y las que vienen, queridos amigos, son definitivas para el porvenir de Colombia, de su democracia, de sus instituciones, de su vida. Porque a las carreras, por el procedimiento que llaman tan graciosamente del Fast Track, el gobierno de Santos se apresta a cumplir los compromisos, o los últimos compromisos, que adquirió en La Habana con los bandidos, asesinos, reclutadores de niños, narcotraficantes, miembros de las Farc. Y eso lo tienen que hacer a la carrera porque son compromisos adquiridos con las Farc. Miremos rápidamente de qué se trata. Una reforma política, porque es que las Farc nos van a enseñar a hacer democracia. Ellos que son demócratas por excelencia, en sus campamentos, por ejemplo, rige una democracia perfecta. El que protesta inmediatamente es sometido a un juicio revolucionario y un minuto después es fusilado. Eso sí es democracia. Eso sí vale la pena. Y entonces estos demócratas eximios, que cuando a alguien no les gusta porque opina distinto, entonces le ponen una bomba. Y entonces la democracia también se transporta al tema económico. Cuando quieren una finca bien bonita, bien nutrida, con cabezas de ganado, pues se la roban y matan al propietario. Esas son fórmulas especiales de democracia que son las que se van a imponer a través de la famosa reforma política. Además de la reforma política, vienen otros proyectos de importancia trascendental. Por ejemplo, el último, que es el proyecto que legaliza la producción de coca en Colombia, permitiéndole a los cultivadores y cultivadoras, en estos no se paran mientes, no se hace el reparo que corresponde, porque no son 3.8 hectáreas por familia, sino suponiendo que la familia no está integrada, sino por hombre y mujer, son 7.6 hectáreas para el cultivador y para la cultivadora. Eso es legítimo ponerlo en coca. Y como hay cultivadores, los que ustedes quieran, más de 100.000, nunca se sabe cuántos son, pues eso da para 400.000 hectáreas de coca sembrada en el país, que no tendrán penalidad ninguna, quedan permitidas, quedan autorizadas, y si yo permito la causa, pues no puedo prohibir lo que sigue. Yo no puedo decirle, tenga la coca pero no produzca pasta. ¿Con qué legitimidad? Naturalmente eso produce la legitimación de la producción de pasta y de la producción del clorohidrato de cocaína, y obviamente si la tengo, es lícito, perfectamente lícito comercializarla. Colombia se convierte en un país cocalero, a través del proyecto que presenta el ministro contratista Enrique Gil Botero al Congreso de la República. Pero no contentos con eso. Viene otro proyectico, el de las 16 circunscripciones electorales, que está dispuesto en los acuerdos con las FARC, para darle a las FARC 16 curules en la Cámara de Representantes. Para eso es, no nos engañemos y no nos mintamos. Le dan algunas vueltas ahí, pero es para eso, es para eso. Para que las FARC, a punta de sus armas y a punta de su dinero, tenga 16 representantes a la Cámara sin hacer ningún esfuerzo. Porque la democracia en Colombia tiene que ser eso. Pero no contentos, nos vamos con un proyecto de reforma agraria. Una maravilla de reforma agraria para seguir la linda tradición que el socialismo tiene en materia de reforma agraria, desde cuando se decretó la primera por el partido bolchevique, inmediatamente después de que asumiera el poder con la revolución de octubre. Es decir, hace exactamente 100 años. La historia de las reformas agrarias es conocida. Se sorprende de que haya alguien que pretenda que eso no ha existido. Eso es conocido. Quitarle a los propietarios de las tierras, a los que las conocen, a los que las manejan, a los que invierten en ellas, a los que son capaces de producir, para dárselas a comunidades que no tienen norte, que no tienen guía, que no tienen dirección. El Estado es el peor administrador de la tierra, porque esa es la lección que deja una reforma agraria de 100 años. Y aquí viene una, que empieza por quitarle la tierra a propietarios de 3 millones de hectáreas. Oíganlo bien, 3 millones de hectáreas, más otros centenares de miles de hectáreas, que no se definen cuántos son, y que están implícitas en el capítulo de la reforma agraria contenido en los acuerdos entre las FARC y el gobierno. No sigamos avanzando en la descripción de los proyectos que se van a tramitar por FastTrack. Desde hoy, 31 de octubre, hasta el próximo 26 de noviembre, ya el gobierno, por no sé cuál interpretación, está diciendo que hasta el 30. Mentiras. El acto legislativo es clarísimo. A partir de este acto legislativo, son seis meses, prorrogables otros seis meses, por una carta que el presidente de la República Alemán de al Congreso, que es una manera muy graciosa de legislar, que se impuso en estos tiempos del post-conflicto. Pero seis meses y seis meses son un año, de 26 de noviembre a 26 de noviembre. Pero están diciendo que es al 30. Y ya salió el ministrico del interior a decir que no, que como hubo vacaciones de un mes dentro de estos seis meses, que entonces esas vacaciones suspenden los términos y esto va hasta el 31 de diciembre. Ministro, respete un poquito. Los plazos son los plazos, los términos son los términos y la manera de computarlos están previstos en las leyes. De manera que esto termina el 30 de noviembre. Pero bueno, ¿qué va a pasar en las próximas semanas? ¿Con qué fuerza cuenta el gobierno nacional y con qué respaldo para aprobar estas leyes? Vamos a verlo. Porque hay partidos políticos que ya están diciendo, bueno, ¿y yo cómo hago para seducir al electorado y para convencerlo de que vote por mí en las elecciones parlamentarias del mes de marzo? Después de haber aprobado estas barbaridades, voy a tener resistencias por la reforma política, me voy a encontrar en inferioridad de condiciones con los partidos izquierdistas y específicamente con el de las FARC, no voy a tener facilidad de movimiento y entonces me estoy suicidando. ¿Y qué voy a hacer para justificar el triunfo definitivo de la coca en Colombia y la legitimación de los cultivos de coca? El país no me va a aceptar eso. Hay partidos políticos que han trabajado siempre con santos y que han sido santistas, aunque no lo digan expresamente, que ya empiezan a dudar. Cambio radical ya se retiró. Definitivamente se retiró del gobierno. El Partido Conservador no sabe dónde está porque, pobrecito, el Partido Conservador desapareció hace mucho tiempo. Las bases conservadoras parecen cada vez más cercanas con los candidatos Alejandro Ordóñez Maldonado y Marta Lucía Ramírez de Rincón, que son los candidatos obvios del Partido Conservador y entonces hay una fracción del Partido Conservador que se quiere ir con Vargas Lleras, otro que quiere venir al Centro Democrático. El Partido Conservador no sabe dónde está. ¿Va a permanecer leal al gobierno en estas próximas semanas? Una gran pregunta. Y del partido de la U, otros ya tomaron camino. Del partido de la U, hubo unos que frontalmente salieron buscando el alero amable de Cambio Radical y de la candidatura de Vargas Lleras. Ya está Liscano y los senadores que acompañan a Liscano y ya se están yendo en la desbandada. ¿De qué tamaño es esa desbandada? ¿Con qué fuerzas cuenta Santos? Curiosamente cuenta con el respaldo de las fuerzas supuestamente opositoras que son los partidos de izquierda. Este es el país de las contradicciones. Este es el país de las negaciones. Los partidos de izquierda, la grande oposición a la formulación capitalista de la vida que representa a Juan Manuel Santos, son los primeros que votan por Santos. Pero después salen a la calle a conseguir firmas en contra de la corrupción que dirige el presidente Santos. ¿Quién los va a entender? ¿Quién les va a aceptar semejante doble postura ante la vida política? ¿Son santistas o no son santistas? Ah, no. Es que somos amigos de la paz. Y como amigos de la paz, le aprueban todo a Santos. Y después salen a criticar a Santos por todo. ¿Esos partidos de izquierda, cómo se van a comportar en estas semanas? El partido de la U, fraccionado. El partido conservador, fraccionado. Cambio radical, se fue. ¿Con qué fuerzas cuenta Santos para imponer su mayoría y para arrasar como ha venido arrasando a base de mermelada, es decir, de sobornos a los parlamentarios en las próximas semanas? Lo que viene, queridos oyentes, es de una importancia trascendental. El país se juega la vida donde aprueben esta reforma agraria, estas circunscripciones electorales, esta reforma política, esta claudicación en la lucha contra el narcotráfico y otras bellezas que están también en camino, el país está perdido. ¿Tendrá alguna esperanza si en los partidos de la famosa Mesa de Unidad Nacional aparezcan personas parlamentarias en número suficiente que comprendan que se están jugando la vida política y que el pueblo no les va a perdonar la traición y la vileza que están cometiendo? En suma, las próximas semanas son definitivas para el porvenir de Colombia. Vamos a ver qué pasa, porque firmes, en contra de semejantes atropellos a la razón, a las instituciones y al porvenir de la patria, sólo está el centro democrático con su reciente y sorprendente amigo cambio radical que después de siete años encontró las debilidades y las contradicciones y los peligros inmensos que representa el gobierno de Juan Manuel Santos para la República. Pero ahí están, centro democrático, cambio radical, más los que lleguen. Y por el otro lado, los partidos que se desmoronan, que se caen a pedazos y que se le diluyen a Juan Manuel Santos entre las manos. ¡Gracias! ¡Gracias!